qué tal chicos hoy vamos a aprender a desmontar una cafetera philips senseo en este caso estamos hablando del modelo original pero podría ser cualquier otro modelo porque se desmontan más o menos igual estos modelos de philips son a mí no me gustan son muy de plástico y se desmontan muy mal por eso creo que este vídeo es bastante importante bien para desmontar este tipo de cafetera vamos a necesitar un destornillador plano vale como éste destornillador plano normal no hace falta que sea especial simplemente que tenga la cabeza plana también vamos a necesitar una herramienta que esto sí que es más difícil a lo mejor de conseguir de este estilo de estar flexible con una cabeza thor vale yo tengo aquí una torx 10 que es la que uso para la dolce gusto bueno y para casi todas las cafeteras porque el torx 10 se usa para muchas cosas aunque esta va a ser una cabeza un poco pequeña para el tornillo que vamos a tener que quitar de aquí porque de aquí vamos a tener que quitar sólo dos tornillos pero la torx 10 he visto que funciona mejor que su número que no sé cuál es que no sé si tiene un 15 pero las 10 funciona mucho mejor vale este tipo de herramientas se consiguen con kits como estos son unos kits muy baratos que podéis conseguir en amazon por 10 euros los conseguís vienen todas las cabecitas viene su aparatito este viene viene un montón de herramientas muy útiles a la hora de desmontar una cafetera o cualquier cosa que tengáis en casa por lo tanto recomiendo que conseguir que consigáis un aparatito de esto bien dicho todo esto vamos a empezar con desmontaje de esta cafetera lo primero como todas las cafeteras vamos a quitar las partes móviles para que no nos molesten las apartamos quitamos el depósito no molestes vamos a quitar el portacápsulas vamos a quitar también esta parte de aquí y ya tenemos todas las partes móviles retiradas por lo tanto nada nos molesta ya da igual la cafetera que no se cae nada bien lo primero tenemos que irnos a la parte de atrás en esta cafetera sensor original y en todas tienen estos agujeritos que rendijas de aquí que veis aquí a ver si la apreciáis y aquí vamos a tener que meter el destornillador sin embargo mi consejo mi consejo se vaya a desmontar una sensión original es que siempre empecéis por arriba y abráis el hueco por arriba como siempre una pieza plástica nos viene muy bien para no dañar los materiales plásticos entonces vamos a intentar abrir un hueco aquí arriba esforzamos un poquito vamos a ver el destornillador plano y vamos a intentar tener este huequito aquí arriba no importa que suena así un poco de feo ya tengo aquí un poquito abierto vale ya tengo un poquito de hueco ahora veréis por qué es interesante lo que vamos a hacer con el destornillador plano va a ser meterlo aquí y empujar hacia afuera empujamos así hacia afuera una vez tenemos un huequito vamos a usar nuestra pieza plástica no sé si dije que la quita hoy pero sería útil que la tuviera y vamos a sacar aquí un poco se quita muy mal vale no hace falta forzar muchísimo como para romper la cafetera simplemente un poquito vamos a hacerlo en la de abajo también vamos a intentar meter nuestra pieza plástica como digo no es para nada fácil el ideal sería abrir de arriba a la vez que abrimos del lado no os preocupéis si suena un crack que va a sonar así vale se quita muy mal pero no tengáis miedo es porque es así el diseño muy malo se quita muy mal incluso vamos a dañar un poquito alguna parte va a quedar un poquito dañada pero bueno una vez que ya hemos quitado esta parte de un lateral vale que ya tenemos este este lateral abierto veis tenemos este este lateral abierto nos vamos a ir al otro y vamos a hacer exactamente lo mismo como digo metemos esto en la rendija y empujamos hacia afuera vamos a ver si puedo meter los dedos para hacer fuerza y empujo hacia afuera vale ya hasta aquí quitado empujo hacia afuera a ver si puedo meter la pieza plástica aquí se quita fatal yo creo que es la cafetera que peor se desmonta de la historia metemos esto así y ya lo tenemos vale una vez que ya tenemos esto mira tan sencillo como tirarle ah bueno perdón espérate que se me olvida aquí tenemos una conexión de una válvula que hay que soltar aquí hay una válvula que hay que soltar antes de tirar del todo entonces vamos a hacer fuerza así hacia atrás vamos a hacer palanca con el destornillador para quitar esta pieza vale ya está quitada vale esta válvula de aquí que iba a conectar aquí en esta pieza de aquí vale vale una vez que tenemos esto esta pieza la voy a quitar que no la necesito ahora y ya tiro del todo una vez he tirado del todo y me ha salido así solamente tengo que desconectar este tubito negro de aquí de la base vale ya está ya hemos quitado la primera parte de la cafetera uff lo que ha costado hemos quitado esto de aquí que va al depósito del agua de la base y esta que es la parte de arriba que esta es la válvula de tres vías que está aquí esto de aquí que debe encajar si no lo he roto si lo he roto se ha roto no pasa nada así entonces si se ha roto debería estar la pinta por en algún sitio no bueno no importa vamos a seguir con el desmontaje de la cafetera con esta parte este desmontaje que hemos hecho hasta ahora vale ya tenemos visible lo que es el termoblock la pálvula esta de tres vías tenemos la bomba tenemos aquí un poco de cableado pero no tenemos a la vista la placa de control que está aquí entonces no puedo dejar este tutorial de cómo desmontar la cafetera solo así porque aquí vamos a poder hacer muchas cosas por ejemplo si queremos acceder a nuestro termostato esto tiene unas piezas plásticas duras que se encajan van metidas a presión solamente hay que tirar de ellas hacia arriba y salen vale aquí tenemos nuestro termostato por si tuviéramos que medir continuidad aquí a ver si lo veis si tuvierais que medir continuidad aquí pues mediría entre los dos polos para ver si el termostato está bien un poco más podría llegar a la bomba pero lo que vamos a hacer bueno voy a quitar esta pieza por un momento y voy a continuar con el desmontaje voy a desmontar el resto para que veáis ahora para quitar esta parte de aquí que es donde está nuestra placa de control es un problema porque hay que quitar antes esto hay que quitar esta parte antes de poder acceder a esta entonces para hacer esto es donde vamos a necesitar nuestra herramienta flexible para alcanzar aquí que hay dos agujeritos vale no sé si lo veis voy a meter el estornillado para que lo veáis aquí hay abajo dos tornillos tor que se quitan con esta herramienta vale verás bueno lo que voy a hacer ahora va a ser cambiar la punta esta para poner esta otra punta vale así la extensible para llegar aquí entonces metiéndolo aquí hay que desmontar a ver si lo consigo lo bueno que tiene es que están imantados y salen así vale porque están imantados eso es lo único bueno que tiene que están imantados porque el resto de verdad está muy mal diseñado a ver ya lo tengo aquí a ver si sale a ver dónde está el tornillo ese se ha caído por el camino vamos a intentar cogerlo con esto que está imantado se ha quedado cruzado aquí ahora vamos a cogerlo con esta pinza aquí está vale el otro tornillo ya está quitado entonces una vez que ya hemos quitado estos dos tornillos que están aquí abajo ya podemos desmontar esta parte vale aquí ya hemos abierto un huequito para que veáis ya hemos abierto aquí un huequito yo tengo mucho de tirar así son todos pestañitas de plástico como estas una vez que hemos quitado estas pestañas ahora las vais a ver una vez que se desmonte ya hemos quitado esta parte hay que quitar esta otra porque esta parte no sale si no sale esta pero bueno así va vale ya la tenemos veis esta parte es independiente de esta sin embargo para poder hacerle la placa de control necesitamos quitar esta y luego esta aunque para desmontarla hay que desmontar esta primero pero bueno aquí tenemos la placa de control donde vamos a tener nuestros condensadores que son los que nos van a dar problemas en la placa de control siempre que tengamos una avería de que la cafetera no enciende o que la cafetera no tiene fuerza o que la cafetera no echa café suficiente con suficiente fuerza va a estar relacionado con los condensadores entonces habrá que ver los condensadores que los pongo por aquí aquí os pongo una fotito anotar la referencia buscarlo en google y encontrar el condensador adecuado entonces básicamente esta cafetera lo que tiene por dentro es su placa de control donde se ven claramente esos condensadores que son los que normalmente nos van a fallar en esta cafetera y en cualquiera son los condensadores los problemáticos tenemos nuestra bomba del agua que está aquí este plastiquito es una cinta aislante digamos la bomba sus válvulas tenemos aquí su tenemos aquí su válvula de tres vías que a veces nos dará problemas y nos creará el vacío y no nos dejará abrir esto ¿vale? también se podrá atascar por aquí con la suciedad entonces esto hay que revisarlo por si hubiera que limpiarlo o cambiarlo el termoblock con su termostato y básicamente esto es la cafetera no tiene más un montón de plástico un diseño muy mal hecho para a la hora de desmontarla pero bueno ya lo habéis visto como se desmonta entonces lo que voy a hacer ahora es que la voy a montar de vuelta y mire lo que os voy a enseñar para que veáis cómo se desmonta es bueno ver cómo son las piezas una vez desmontadas ¿vale? si os fijáis son a ver si se puede apreciar la forma que tiene de ganchito que engancha por ahí entonces nosotros lo que hacemos cuando metemos el destornillador es empujarlas hacia afuera así para que se desmonte ¿vale? lo mismo pasa con con estas de aquí que tienen estas zonas tienen estas estas ganchitos que enganchan en la cafetera ¿vale? bueno voy a montarla y le voy a dar a cámara rápida la monto para que veáis cómo se monta ¿vale? y le voy a dar a cámara rápida aquí presionamos arriba en los laterales y ya está lista ya está totalmente encajada totalmente lista ahora ya volveremos otra vez a poner las piezas a poner las piezas que hemos quitado tendríamos esta parte tendríamos su cortacápsulas la bandeja de goteo pondríamos su depósito y ya tendríamos de nuevo nuestra cafetera montada así que nada este ha sido el tutorial de cómo desmontar una cafetera senseo vaya a pasarlo mal pero no tengáis miedo simplemente usar un tornillo un destornillador plano para todas digamos las las altitas que tienes y ya está luego necesitas un tornillo torx o bien un destornillador muy largo o bien una herramienta curva porque hay que entrar abajo también esto solamente por si necesitamos llegar a la placa de control si el problema lo tuvieras en la bomba o en el termoblock no necesitaría desmontar todo esto pero bueno simplemente que lo sepáis destornillador plano y un torx yo uso el torx 10 porque lo uso para otras cafeteras va bien así que nada si os ha gustado el vídeo me dejáis un like que os suscribís y nos vemos en el próximo un saludo